El santo La cantidad de programas de acueras que hacerle a Antonio Venga vámonos chiquillos Vámonos Vamos todos Vámonos Vámonos chiquillos Chiquitos Me llaman el santo en toda la ciudad Aunque para la gente yo soy el amor Me llaman el santo Esa es la verdad Aunque yo de santo no tenga Nay, 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 nay. Desde que nací Yo fui con boca y captura como un mesía Concretamente treinta y tres años nueve semanas y un día Soy un diente de oro que ilumina mi boca Con el dorado de los altares me hace una cara barroca Soy el mártir de tu sociedad Que vive en la juneta Tus pecados son mis mandamientos Y para que se cumpla Tengo a este muñal que es mi fe, mi credo y mi verdad Y no me tiemblan las manos Si lo tuviera que usar Vengo de una familia de rateros de potín Yo soy un delincuente con fe de gris Me llaman el santo en toda la ciudad Porque pa' la gente yo soy el amor Me llaman el santo y esa es la verdad Aunque yo de santo no tenga nada Me llaman el santo en toda la ciudad Porque pa' la gente yo soy el amor Me llaman el santo y esa es la verdad Aunque yo de santo no tenga nada Dicen de mi que soy un delincuente común Y eso me parece horrible Soy delincuente sí, sí, pero no común Que yo soy único Me llaman el Santo. En toda la ciudad Porque pa' la gente yo soy el amor Me llaman el santo y esa es la verdad Aunque yo de santo no tenga nada Me llaman el santo en toda la ciudad Porque para gente yo soy el amor Me llaman el santo y esa es la verdad Aunque yo de santo no tenga nada, nada, nada Gracias por ver el video